hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo canal llamado la selecta analytics aquí javi creador del chiringuito de la selecta he decidido empezar otro nuevo canal en el que voy a dedicarme exclusivamente al análisis de los jugadores del fútbol salvadoreño de origen salvadoreño así que aquí los vamos a analizar en profundidad y vamos a ver sus mejores jugadas sus mejores goles sus datos de dónde son toda la información posible para conocerlos a fondo y hoy vamos a empezar con una de las mayores promesas de la selecta hoy día y es enrico dueñas vamos con él quién es enrico dueñas o mejor dicho enrico eric dueñas hernández es un futbolista salvadoreño que nació el 23 de febrero del 2001 actualmente tiene 20 años mide en metro 79 de altura y está militando ahora mismo en el fútbol club eindhoven de la segunda división de holanda su posición principal es de delantero centro pero también juega como extremo izquierdo o medio centro ofensivo también añadir que enrico antes de llegar al fútbol club eindhoven de segunda división que este club es tiene un equipo en primera división que es el psv indhoven que juega en la redivis que es la primera liga holandesa decir que enrico cuando tenía bueno de sus 15 a sus 18 años pasó por equipos como la almerciti el water week y el 17 años el 17 es decir se ha estado fogueando en unos equipos que la verdad tienen buena escuela después de esto el próximo destino de enrico sería el vites es un equipo de la primera división de holanda en el que hizo su debut profesional además hubo una victoria en el que el vites ganó 2 a 0 a su rival añadir que su debut fue el 17 de diciembre del 2020 hay que decir que enrico llegó en el 2018 a la academia del vites donde se estaría fogueando y aprendiendo hasta que llegó a hacer su debut como hemos dicho en el 2020 también añadir que al día siguiente enrico firmó un contrato de dos años y medio con el vites el próximo movimiento que tendría que hacer enrico es que sería cedido al fútbol club eindhoven un equipo de segunda división sería cedido por el vites pero añadir que el 4 de agosto se anunció esto pero también se le extendió el contrato él firmó por dos años y medio pero ahora se le extendió el contrato hasta el 2024 así que a día de hoy le tenemos en el fútbol club eindhoven y hablando un poco sobre él sus orígenes él nació en los países bajos su padre es salvadoreño y su madre finlandesa añadir que su abuelo paterno nació en curazao os voy a poner ahora una pequeña entrevista que se le hizo tanto a enrico como a su padre de un canal que vi que se llama latitud norte que espero que os guste el salvador i really i really like you i give everything for this for this country we don't want to make you happy just know we're gonna fight for you guys and we really love you bueno cuando vi el público cantando el himno eso nunca lo he visto en holanda en europa nunca es una emoción que sale del corazón la cultura me dice es otro mundo me dice y otra gente me dice pero tan tan amables tan calorosos y eso por eso yo escribí el salvadoreño el ministro yo tengo mentalidad holandesa europea pero mi corazón es salvadoreño en este vídeo hemos podido ver un poquito cómo es enrico dueñas y su parte más personal vemos que son gente humilde y con ganas de triunfar así que yo encantado con él bueno y volviendo a seguir analizando enrico hay que decir que fue convocado hablando de la selección ahora ya hemos hablado de su carrera futbolística en holanda vamos a hablar sobre su papel en la selecta y cómo pues ha ido evolucionando no pues enrico fue convocado por el equipo sub 23 el 8 de marzo de 2021 antes del preolímpico de la con caca en el 2020 o sea muy reciente ahí comenzaron las andanzas de enrico dueñas con la selecta que nos está dando unas ilusiones una esperanza que hacía tiempo pues que no que no sentíamos vemos que esto es un papelazo que está haciendo hugo pérez en el que pues está dando pie a la gente joven y enrico dueñas es uno de ellos también añadir un dato muy curioso y es que que sepáis que la federación de fútbol de finlandia claro él tiene madre finlandesa se puso en contacto con enrico porque querían que él jugase con la selección de finlandia pero ante todo sabéis lo que dijo enrico enrico se negó y decidió representar al salvador mis 10 es en rico también hay que decir que este tipo de decisiones pues la verdad que son complicadas de tomar y él digamos que se decanto por por su país natal no su origen verdadero así que me parece genial luego también quería añadir un dato bastante importante y es que enrico dueñas al llevar pocos partidos con la selecta marca su primer gol ante panamá en el torneo del octogonal en el que se busca la clasificación para el mundial la selecta bajo los mandos de jugo pérez quien ha sido el causante de que este muchacho tenga esos minutos y esas oportunidades y bueno ya dicho todo esto llega el momento de ver las mejores jugadas los mejores goles de enrico dueñas aquí me despido y espero que os guste este tremendo jugador un saludo y se os quiere familia y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!